buenas muchachos cómo están en este nuevo vídeo quiero mostrarles dos cosas básicamente una es la creación de una interacción básicamente necesitamos extender de la interfaz interaction y la otra es mostrarles cómo poder cambiar un modificar un poco el método POST no vamos a usar como tal el Serenity sino que vamos a usar uno propio con el fin de poder ver las cosas que suceden básicamente loggear la información que que se envía al servidor y lo que tenemos de este esto con que pues básicamente para poder loggear información importante del test y que podemos ver esa información sin necesidad de generar el reporte si se dan cuenta en este momento estoy corriendo un test básicamente vemos que cuando corre el test simplemente se muestra que inició y que finalizó y verde si pasó y rojo si falló o amarillo si falló pero no tenemos certeza de qué fue lo que se envió qué fue lo que eso obtuvo entonces para poder ver eso necesitamos generar el reporte generar el reporte toma algo de tiempo entonces nada vamos a modificar a crear nuestra propia interacción de tipo POST para poder loggear esa información tan importante entonces básicamente vamos a crear otro folder acá vamos a hacerle New Package ponerle Interactions y acá vamos a meter una que se llame POST vamos a ver más o menos cómo funciona el POST actualmente el de Serenity se dan cuenta acá está el código fuente simplemente le dije command click y me llevo a la definición del método aquí ya me descargué los fuentes aquí por ejemplo dice punto java pero por ejemplo aquí está el get bueno aquí ya me descargué las fuentes pero cuando entran una clase así básicamente aquí aparece como una cosa que dice download sources básicamente solamente tienen que dar clic y ya pueden ver como tal el archivo punto java y ver un poco la definición del método no entonces lo que voy a hacer es que voy a copiarme el método POST que está actualmente en en Serenity como tal tal cual como viene este método POST se encuentra perdón, me perdí, acá, register POST básicamente lo que voy a hacer es que voy a copiar este método tal cual como está acá dar ok va a quitar esto, va a acomodar un poco la clase voy a agregar el código acá vamos a que compile pero acá pero acá él me agregó unas cosas de más las voy a quitar voy a dar solamente POST para que use mi POST mi clase la que acabo de crear como tal ya quedaría así de esa manera y acá en res le voy a poner punto log punto all listo esto va a loggear solamente lo que va hacia el servidor por lo tanto tenemos que agregar un den para loggear lo que recibe del servidor punto all listo ahora bien que vamos a hacer simplemente en las partes donde utilizamos nuestro POST por ejemplo acá voy a quitar este llamado voy a dar al enter para que muestre las opciones y me dice quiero usar la de serenity o quiero usar la que está en su proyecto yo la voy a usar voy a decir que use la que está en mi proyecto y nada vamos a volver a correr el test con pues nada con el método si entro acá with info entro a POST automáticamente navego es a mi clase aquí le voy a dar clic para que diga ubíqueme acá efectivamente me está ubicando sobre esa clase vamos a correr esto nuevamente acá ya inicio la ejecución y como se pueden dar cuenta ya eh puedo ver información relacionada con la ejecución en este caso veo que se envió eh un método POST a esta URL bueno aquí algunas cabeceras la información que fue en el body y la información que obtuve de parte del servidor que fueron 200 que la ID es 6 y el token fue este valor que está acá entonces es bastante bastante interesante tener este esta esta interacción con un logueo eh que nos permite obtener información acerca de la ejecución y de la información que enviamos al servidor y obtenemos de este una mejora que se puede hacer acá básicamente es poder crear una propiedad en el archivo serenity properties donde yo le diga si quiero loguear o no digamos si que de acuerdo a un parámetro que reciba eh por línea de comandos y mando true pues lógicamente eh loguee la información de lo contrario que no la loguee aquí podemos hacer el uso un if o algo que le hace ese parámetro y loguee o no de acuerdo a una variable de configuración que yo le pueda pasar por parámetro eh bueno eso era todo lo que les quería mostrar eh espero que les haya gustado este vídeo y no olviden suscribirse al canal y compartirlo con sus amigos con sus amigos